Bueno, regional Diego Oxley, que me encanta, después un santo tomesino, que es Carlos Antognassi, que también me gusta mucho, él es contemporáneo, o sea, es un tipo que tiene unos 50 años hoy, me gusta mucho Carlos Antognassi, y después, te puedo decir de los grandes, Cortázar me encanta, me hubiese gustado vivir en la época de Cortázar y conocerlo, es una locura, pero me hubiese encantado, me gusta mucho Benedetti, después algún extranjero, me gusta mucho Toyeschi, me gusta mucho Arturo Pérez Reverte, me gusta mucho Javier Marías, después algún latinoamericano, me gusta Gabriel García Márquez, a quien no le gusta, Juan José Saer, ese me gusta también, ese me gusta, pero viste que él tiene una trama así media policial, y un poco de, bueno, a mí esa parte de la literatura no me gusta, pero Saer sí me gusta, no sé por qué, tiene algo, tendrá algo distinto a todos los otros, que me gusta. Este año vamos a seguir en la biblioteca, a los adolescentes, que ya estuvo abierto el año pasado, el taller de adolescentes, que se acerquen, que es un taller libre, que no hay censuras, siempre lo digo porque no me gusta eso, no hay censura, van a tener una libertad total y absoluta para expresar y decir lo que sientan y piensen, y bueno, los esperamos a todos, seguramente comenzamos en marzo, el día no está establecido, pero seguro que va a ser en marzo, así que bueno, muchas gracias Adrián por el espacio. En la penumbra sonrío desnuda, beso tu recuerdo, acaricio tus pupilas, te pienso gritando, exhalo una lágrima, que rauda rueda en remolinos por mi mejilla, suenan los fuegos fatuos que dolorosos te recuerdan, bailan las risas quedas, olvidadas para siempre, sepultadas, matan tu presencia los abrazos sin dueño, los eternos guardianes de un suspiro letal.